¿Cómo está el mercado? Bueno, mira, Básicamente, mucha gente pregunta y a cada rato me pregunta cómo está el mercado. Eso depende desde el punto de vista de cómo lo ve a cada uno. La mayoría de la gente está expresando que el mercado está down, que el mercado está malo y hay un tipo de pensamiento que influye mucho tanto en el vendedor como en el comprador si tú le dices que el mercado está malo. Pero yo siempre pienso que, dada la circunstancia, hay que tener un pensamiento totalmente contrario y tratar de sacarle vía a ese pensamiento contrario. Yo pienso que el mercado está bien en términos de oportunidades que hay tanto para el vendedor como para el comprador. ¿Por qué? Anteriormente los precios estaban bastante altos cuando había oferta y demanda hace 10 años, cuando se construían aquellos rascacielos y cuando costaban el metro cuadrado alrededor de 700 dólares por metro cuadrado, había una oferta tremenda y había una demanda tremenda porque los precios estaban bajos. Y todo el mundo decía, y todo el mundo, tú veías cómo la gente se volcó, o sea, de una manera masiva. Exacto. Pero ahora como tú estás viendo, los precios cómo han cambiado y a raíz de que el ciclo está a la baja, vemos un comportamiento directo en los valores, ¿cierto? Es cierto. Entonces, tarde o temprano los precios se tienen que corregir porque no todo puede estar caro. Entonces, pero el que está, el que hoy en día ajusta, ¿verdad o no ve por eso? Claro que sí. Entonces, nosotros como Tribaldos, el Grupo Tribaldos, a nosotros nos está yendo muy bien en el sentido de nuestras ventas, estamos haciendo buenas ventas. ¿Pero por qué? Porque conversamos con los dueños de propiedades, los que realmente quieren vender y les decimos cuál es el precio en el cual lleva mucho más oportunidades para vender. Este, y definitivamente que no es subiendo los precios, es bajando los precios. No, y hemos visto de que aún haciendo los ajustes, no es que la gente está dejando de ganar, o sea, sino que tienen los precios en unas aspiraciones que no van de acuerdo al mercado. Exacto. Entonces, yo creo que si nosotros tenemos que decirle corto, un mensaje corto, a los que hoy están interesados en vender, ¿qué les tendríamos que decir mucho? Bueno, mira, básicamente lo primero que tienen que hacer es un avalúo serio, compañías serias que están reconocidas por los bancos y partir de allí. Nosotros hemos estado vendiendo propiedades alrededor de 10 a 14% debajo del precio de mercado según el avalúo. Es bien importante el avalúo como punto de partida, pero aquella persona que pretende vender sus propiedades en estos momentos, arriba del valor del avalúo, creo que va a tener muy pocas posibilidades de vender. Tienen que ajustarse a los precios de ventas rápidas, por lo menos, de ventas rápidas a lo que dice el avalúo, por lo menos para poder tratar de incentivar la atracción de compradores. Por otra parte, siempre van a existir compradores en el mercado que quieren comprar a buenos precios. Buscando oportunidades. Buscando oportunidades, eso siempre va a estar. Entonces hay que estar consciente, cuando un mercado está lento, tienen que bajar los precios hasta donde puedan para poder vender. Si quiere vender, simplemente déjalo, igual lo suba, haga lo que le haga la gana, pero no es el momento para hacerlo. Para vender hay que ajustar los precios. Ese es el mensaje, hay que ajustar, y eso es lo que le decimos hoy en día a la gente, hay que ajustar. Aquí estamos a la hora en Grupo Tribaldo, puedes entrar a nuestro sitio web grupotribaldo.com, nos puedes buscar en las redes sociales, si tienes alguna duda en cómo debes ubicar el precio de tu propiedad comercial, residencial en el área de San Francisco, aquí estamos. Así que, muchas gracias y nos vemos en la próxima.